Súper. Muy bien. ¿Estás la nebulosa de cuál de ellas? Es un dibujo. Muy bonita la nebulosa. Vamos a comenzar. Ah, ¿qué dibujo? Venga, dale. Venga, dale. Los bienes más escasos y más preciados del mundo. Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La Verdad Oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con... Las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones... Todo en búsqueda de... La Verdad Oculta. La Verdad Oculta Radio TV Producido y conducido por... Javier Zampallo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. Para el mundo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Zampallo, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Muy buenas tardes, estamos a 10 de agosto del 2020. Están con... Son las 6 con 13 en este momento, hora del centro de México. Y estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Le agradezco mucho a las personas que están entrando al chat. Les agradezco mucho a las personas que están ahí conectadas. Y les agradezco mucho a las personas que vayan dejando sus comentarios. Ahorita vamos a comenzar una práctica bien padre, bien interesante. Y vamos a estar leyendo también el chat. Entonces, por si tienen dudas sobre el tema que vayamos a estar hablando, pueden dejar su pregunta para la persona que vamos a estar entrevistando ahorita. ¿Ok? Que es una persona muy divertida, pero muy interesante también. Entonces, ahorita la vamos a conocer. Antes de eso, antes de empezar, quiero que no se les vaya, ahorita que estamos en agosto, vamos a realizar diferentes cursos. Y ahora los estamos viendo en pantalla. Vamos a estar en... Bueno, ahora, este mes, en Ciudad de México, pues bueno, ya la agenda está llena de las terapias de hipnosis holística reparadora. También vamos a estar dando el curso de hipnosis holística nivel 1, ¿sí? Introducción a la hipnosis y metáforas sanadoras. ¿Ok? Ya se completó completamente el grupo, entonces vamos a abrir otras fechas, esperemos que para este año, de este nivel 1. Entonces, si estás interesado, pide la información, ahí ya está en el WhatsApp, 811-497-2445. ¿Ok? El sábado 26 de septiembre tenemos el curso de autoprotección espiritual y energética. ¿Ok? Para que aprendas a protegerte energéticamente y espiritualmente de estas energías de... Ahorita hay mucha baja vibración, entonces hay que aprender a protegernos. ¿Ok? ¿Sí? Este curso va a ser en línea el sábado 26 de septiembre. Y el 10 y el 11 de octubre voy a estar dando el curso de hipnosis nivel 1 aquí en Monterrey. Sábado 10 y domingo 11 de octubre aquí en Monterrey. Aún hay lugares, puedes pedir información. Y el viaje iniciático en el mes de noviembre vamos a estar 20, 21 y 22. Viernes, sábado y domingo en Teotihuacan. ¿Sí? Pide información. De todas maneras, cualquier cosa, yo estoy bien al pendiente de ahí. Teotihuacan es un viaje iniciático, no es nada más un viaje así como de vacaciones. No es como si fueras con cualquier guía de ahí. Nada, nada, nada. Aquí vas a aprender muchísimas cosas, ¿sí? Este, y tenemos que ir hacia adentro, hacia el interior, hacia la historia y hacia el pasado. Para poder entender hacia dónde vamos, entendiendo de dónde venimos. Entonces, estás invitado a que vayas al viaje iniciático 20, 21 y 22. Y, pues, pide la información. Ahí está abajito en la caja de descripción. ¿Ok? Pues bueno. Pues tenemos una super invitadaza que desde hace mucho no teníamos invitado aquí en el canal, ¿eh? Entonces, si tenemos invitado es porque es de confianza. ¿Ok? Entonces, estamos con mi queridísima Nefer, Mario Eugenia. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar aquí hablando contigo. Súper. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Así es. Nada más comentenme acá en el chat, se escucha todo bien, ¿verdad? Si se escucha Nefer, me escucho yo, no hay ningún problema. Porque estaba nada más... Si me escucháis, por favor, decir que sí. Tenemos ahorita un poquillo de problemas con la señal, ¿sí? Con el internet. Pero esperemos y vamos a mandar todas las vibras para que todo funcione bien, bien, bien. ¿Ok? Entonces, nada más comentenme ahí en el chat de que todo esté bien, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfectísimo. Pues bueno. Pues tenemos a mi queridísima Nefer para poder platicar tantito con ella. Este... Pues bueno. Se ha dado a la tarea, mi queridísima Nefer, de comenzar una misión, ¿verdad? La misión de difundir uno de los trabajos más interesantes e importantes de las personas aquí en el planeta Tierra, que es Dolores Cannon. Además de que Nefer, muy cariñosa, muy juguetona, muy divertida. Y ella da cursos y da talleres, ¿sí? Y ahorita nos vas a platicar de eso, ¿ok? Ahorita para empezar, mi queridísima Nefer, este... A ver, cuéntanos dónde estás porque... Porque es bueno saber dónde estás y cómo estás. Sin querer queriendo, como deciría el Chavo del Ocho. Sin querer queriendo. Llegué a... Bueno, llegué a México el 29 de... ¿Me oyes? Sí, se muere. Sí, se está cortando, pero se escucha. A ver, si pasa algo, te digo. Hola. A ver, ahí está. Ajá, llegaste el 29 de algo... ¿Qué? ¿Se me oía o no se me oía? Sí, ahí sí se te escucha. De febrero. Ah, 29 de febrero. Eso, vale. Y entonces, es que no sabía si se me escuchaba o no. Entonces, llegué el 29 de febrero y mi avión, de regreso a España, salía el 25 de marzo. ¿Y qué sucedió? Que el 15 de marzo me cancelaron el vuelo, por el motivo que todos sabemos, del mundo mundial. Es un motivo mundial. Y resulta que ya me han cancelado cinco vuelos. O sea, cada mes he intentado irme a España. O sea, ya me tenía que haber ido. Pero, por lo visto, el último vuelo que había cogido era para mañana. Ajá. Que me lo han vuelto a cancelar, pero... El de mañana me voy a la Ciudad de México y desde ahí voy a seguir insistiendo para... El de mañana me lo habían cancelado también. Se supone que mañana me iba a España, por eso hacíamos esta entrevista hoy. Ajá, sí, sí. Para tener el mismo horario. Pero el de mañana me lo han vuelto a cancelar. Es horrible. Y entonces lo que sí voy a hacer es llegar hasta la Ciudad de México porque todos los vuelos que salen a España, que son poquitos, salen desde la Ciudad de México. Ya no salen desde aquí, desde Cancún. Entonces, pues estoy en Playa del Carmen desde hace cinco meses y estoy encantadísima. Me encanta Quintana Roo, me encanta Playa del Carmen. He pasado la mejor cuarentena de mi vida. ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente. No era mi propósito, pero sucedió así por algún motivo. Y no hay coincidencias. Y te estoy perdiendo. Y entonces, bueno, todos esos meses, desde febrero hasta ahorita, cinco meses. Y me imagino que has hecho mucho trabajo allá. Me imagino que a lo mejor ya has ido a Chichen Itza como cinco veces. Y a otras pirámides. Y va, está todo cerrado. Cuando llegué hasta las... Ah, está todo cerrado. Las de Tulum, hasta las de Tulum están cerradas, imagínate. He conocido, pero en este tiempo he aprovechado un poquito el tiempo. He conocido hace como dos meses, cuando ya empezamos a poder salir a la calle. Tuve mucha suerte porque conocí al último sacerdote maya. Es un señor que se llama... Sí, se llama Luis Kahn. Y él, creo que es Luis Kahn, algo así. Y creo que él es el único sacerdote, es el último sacerdote maya. Es el único que está autorizado a hacer ceremonias en los templos, ¿no? Muy poquita gente está autorizada a hacer ceremonias en los templos y él es uno de ellos. Y es una suerte conocer a una persona tan sabia, ¿no? De hecho, hace poquito, a primeros de... A finales del mes pasado empezó el año maya. Tuve la suerte de asistir a la ceremonia del año nuevo maya. O sea, he estado aprovechando muchísimo el tiempo, sobre todo sumergiéndome en la cultura de la zona, ¿no? En la cultura de los mayas, que es fascinante, ¿no? Y quería hacer esta entrevista allá afuera en el patio, pero le hacía mucho ruido, porque hay ahí una especie de piedra muy especial, ¿no? De Ak, del dios del sol, que era a quien adoraban los mayas, ¿no? Bueno, es un jaleo que no veas. Pero todo esto viene... Es que la vida es muy cuántica. Todo esto viene a que hace muchos años, en el 2014, yo tuve una sesión hablando con Ak, precisamente, el dios del sol. Oh, ok. Y era muy entretenida porque aprendí muchas cosas, obviamente. Tú sabes que cuando hacemos sesiones de reglaciones, de hipnosis y tal, pues aprendemos muchísimas cosas. Y tener una conversación con un dios, ¿no? Que está diciendo que está enseñando a los humanos a construir pirámides, a construir templos. Y cuando yo le preguntaba, digo, ¿qué es lo que haces, básicamente? Dice, yo intento enseñarle a los humanos que ellos son como yo, pero ellos no me creen, ellos me ven como un dios. Entonces, básicamente, después de aquella sesión, yo entendí... Sí, lo entendí así, y así es como también me gusta transmitirlo, ¿no? Que los seres humanos somos... Eso es lo que me dijo el dios, este, el Ak. Que los seres humanos somos seres muy, 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 muy poderosos. Y que simplemente tenemos que conectarnos con ese poder que todos tenemos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De empoderar a la gente. Básicamente, yo siempre digo que la técnica QHHT, que es la que yo practico, quantum healing, y no existe la técnica de Dolores Cannon, que tú sabes que Dolores Cannon era una eminencia en cuestión de vidas pasadas, regresiones, hipnosis. Solamente porque estuvo 45 años dedicando, pues, todo su tiempo a esto, ¿no? Y en toda esa información que ella encontró, pues, mucha de ella lo compartió en libros que están en inglés, que yo estoy tratando de traducir, o sea, yo soy la editora. Yo hago que un libro que está en inglés de Dolores Cannon, pues, se pueda leer en español, ¿no? Claro. Y todo esto es... Que de hecho, ¿cuántos libros tiene Dolores Cannon? Pues, mira, tiene 19. 19 libros. 19 libros. En español, sí. ¿Cuántos hay en español? En español hay 6. De los 19, hay 6. Fíjate, 6. Me acaba de llegar uno. Sí. Me acaba de llegar uno, precisamente, de parte de Nefer, que este lo pueden conseguir con Nefer, ¿verdad? Que sí lo pueden conseguir contigo. Conocimientos ocultos y perdidos. Ahí está, Dolores Cannon. Bueno, y acá está con la fotito ahí con Dolores Cannon. Ahí está, mira. Esa foto es del 2014. Es la última vez que estuvo. Esa foto fue en julio del 2014. Y Dolores falleció en octubre del 2014. Imagínate. O sea, penitititas la alcanzaste. Qué bueno. Y bueno, entonces, tú te estás dedicando a hacer la traducción de este primer libro. Que, o sea, en su totalidad, este, o sea, todo el libro en inglés, tú lo traduz, tú lo traduciste al español. Yo he comprado los derechos de autor porque sabes que todos los libros tienen derechos de autor. Entonces, para traducir un idioma tienes que comprar los derechos de autor a la autora, que era Dolores Cannon, y en este caso ya son su heredera, su... Tiene una hija que se dedica a la parte editorial y otra hija que se dedica a la parte de QHHT, de Quantum Healing in the System, que son los que hacía Dolores que yo cogí para aprender a hacer lo que ella hacía. Bueno, entonces, la parte editorial... ¿Sabes qué? Dolores Cannon, antes de que publicara su primer libro, ella ya había escrito nueve libros, te lo puedes creer. Finalmente, claro, tú imagínate, en los años 70 hablar de vidas pasadas, de extraterrestres, de un montón de cosas que ahora incluso suenan raro con que hace 40 años o 50 años, madre mía. Ajá. Sí, entonces imagínate. Y como ella no le publicaban los libros, pues creó su propia editorial, que es Ozar Mountain Publishing. Oh, ok. Sí, y al final, fíjate, como, pues, pobrecita, tuvo que crear su propia editorial para editar sus libros. Que, de hecho, yo aquí tengo otro libro de ella, que, bueno, sí está en español, este lo conseguí en España, porque allá en España sí tienen muchos más libros que acá, ¿sí? Y es lamentable que en México como que no llegan, y es el de las tres oleadas de voluntarios para una nueva tierra. Fíjate que ese es el libro más leído de Dolores Cannon. Cuando yo estaba en la negociación de ese libro, cuando Cannon lo compró, había otros chicos... ¿Había otros chicos qué? Ahí, te perdí. ¿Había otros chicos qué? Perdón, te perdí. Pero... Espera, espera. Te perdí tantito. Eh, a ver, había otros chicos que querían que la... ¿Me escuchas? Eh, estamos perdiendo la señal. Para que vean que esto es en vivo, es, es en vivo. Entonces, ahí hay problemitas ahí de, del lado de mi queridísimo Anéfer. ¿Sí? No sé si está haciendo mucho viento o qué. Pero, miren, vamos a, mientras recuperamos la llamada con ella, vamos acá a la, a la pantalla. ¿Sí? Ahorita recuperamos la señal con, con Anéfer. Y esta es la página principal de Dolores Cannon. Aquí está, Dolores Cannon punto com. Y, ella habla sobre, o sea, su, su técnica, QHHT, ¿sí? Que es una técnica de hipnosis y de regresión hipnótica. ¿Sí? Eh, entonces, aquí vamos a, aquí, rápido, rápidamente, mientras me enlazo con, con Anéfer. Aquí dice, la carrera de Dolores Cannon como hipnoterapeuta especializada en regresiones y vidas pasadas abarca casi 50 años y la había llevado un viaje increíble por innumerables destinos fascinados, fascinantes. Dado que la variedad de temas que cubre su trabajo y el gran volumen de material original que ha producido la coloca en una categoría propia de, de, de esta sección. Se ha proporcionado para darle una idea a cada etapa de su carrera y cómo ha progresado a lo largo de los años. Lea sobre sus primeros días en hipnoterapia cuando descubrió por primera vez la reencarnación. Aprenda cómo desarrolló y refinó su propio método único de hipnosis conocido como técnica de hipnosis de sanación cuántica. Descubre toda la cautivadora área de investigación que había explorado en su camino. Está muy interesante, muy interesante. A mí me hubiera encantado de haber estudiado directamente con Dolores Cannon, pero tenemos a Nefer, ¿ok? Tenemos a Nefer para poder estudiar, porque Nefer enseña la técnica de Dolores Cannon aquí a nivel Latinoamérica. Entonces es muy interesante, es una de las técnicas que me he quedado con ganas de aprender en cuanto al tema de la hipnosis. Cuando tú ya digas, no, yo ya sé de suficiente, de todo, yo ya soy una pirinola, entonces es porque el ego te está ganando. Uno nunca deja de aprender, ¿ok? Uno nunca, nunca, nunca deja de aprender. Entonces, de hecho, ahorita les voy a contar cómo conocí a Nefer, que precisamente la conocí, esta es la página de internet, ¿sí? Que de hecho, vamos por acá, pues aprovechando, que no tenemos nada que envidiar, ¿sí? Que aquí está la página de internet de nosotros, ¿sí? La página de internet de JavierSampallo.com de Sobre Hipnosis Holística, ¿ok? Acá está en el área de cursos. Y acá está Cursos de Hipnosis Holística y acá tienen toda la información, ¿sí? Las personitas que han tomado el curso, ¿sí? Ahí está toda la información. Estoy intentando restablecer la llamada con Nefer. Vamos a ver, a ver si ya entra la llamada. Para que nos explique sobre lo que ella hace, ¿ok? Y... Vamos, 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 vamos. Entonces quedamos como 50 años de que... Este, como 50 años de el trabajo de investigación de Dolores Cannon. O sea, Dolores Cannon era un personaje sumamente importante en cuanto al tema de la hipnosis. Entonces estamos hablando de los años 50, ¿sí? Y acá tenemos a otro gran personaje de lo que es el tema de la hipnosis y las reglaciones hipnóticas. Que es Brian Wise. Y entonces aquí podemos ver que su libro, Muchas Vidas, Muchos Maestros, fue escrito en 1988. ¿Sí? Yo pienso, pienso que probablemente estaban a la par. O quizás, o quizás, Dolores Cannon ya se había adelantado a esto sobre vidas pasadas. Pero ella todavía fue más allá porque hubo... Porque hubo... Porque hubo... Ella tuvo el contacto con este tipo de razas extraterrestres que son conocidos como los grises. Entonces, espero, se cree que lamentablemente ella, como era de las pioneras en realizar este tipo de contacto por medio de la hipnosis con los pacientes que habían sido abducidos. Muy probablemente a ella le dieron información entre verdadera y falsa. Entonces, hay que conocer el trabajo de Dolores Cannon, pero también hay que vibrar la información que está ahí. ¿Ok? Yo no voy a hablar mal de la señora porque se merece todos mis respetos. Nada más hay que vibrar la información que está ahí. ¿Ok? Este, yo este libro lo conseguí cuando fui a España, ¿sí? Y apenas lo estoy comenzando a leer, porque tengo cientos de libros que no he leído. Y estoy comenzando a leer este otro libro, que fue el que me acaba de llegar apenas este fin de semana, gracias a Nefer. Que en español no hay. No hay. Este, ustedes ya lo vieron, solamente hay seis libros traducidos al español, de Dolores Cannon. Entonces, si ven uno, tienen que tomarlo. Si ven uno, tienen que tomarlo. No, no, no lo dejen. ¿Ok? Eh, déjenme le digo que... A ver, vámonos al chat a ver qué están comentando ustedes, porque se cortó Nefer, sí, se cortó mucho. Buenas tardes. Ya puse mi like, dice Celia Pompa. Muchas gracias, Celia. A ver, vamos a ponerlos ustedes adelante. Ahí está. Eh... ¿Qué más? Vivi Barrera, gracias Nefer, me compraré el libro porque no hay en español. Exacto. Amor, habla Javier, bendiciones, mucha luz y amor. Mercedes Agudelo. Hola, saludos desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, Javier, por la información, bendiciones. Vivi Barrera, ya... Yo lo estoy leyendo en inglés y no es... No es mi fuerte ese idioma. Sí, pues es que... A veces no hay de otra. De hecho, yo aquí tengo... Tengo libros en inglés, ¿sí? Eh... Tengo un libro que es de... De esta... Eh... ¿Cómo se llama? Esta otra investigadora también. Del tema extraterrestre. Mmm... 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 Que se llama... Que es... Muy interesante. Muy interesante. Muy... Carla Turner. Eh... No hay libros en español de Carla Turner. Eh... Hay... Hay algunos fragmentos de... 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 Del libro de... 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 Que lo puedes descargar o lo puedes ver en PDF en internet. Yo lo recomiendo mucho. El libro de ella, el más conocido se llama Mascarada de Ángeles. Y es... Y es... Eh... Eh... Porque hay seres extraterrestres que se hacen pasar por ángeles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todo eso lo vamos a enseñar en los cursos de hipnosis. ¿Ok? ¿Sí? Eh... Todo eso lo voy a enseñar en los cursos de hipnosis. Entonces, si estás interesado, pide información abajo en la caja de descripción. Ahí está toda la información. Michael Newton. Sí, también tengo un libro de Michael Newton sobre regresiones a vidas pasadas. Está muy interesante también él. Eh... Pero también, cuando ellos comenzaron con el tema de la hipnosis, todavía no se conocía toda esta información espiritual y holística que ahora sí hay. Porque en uno de los libros de Michael Newton sobre regresiones, eh... Y las experiencias cercanas a la muerte, hay personas que comentan que ven ese túnel de luz y que aparece un... 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 un ser familiar para podérselo... para podérselo llevar hacia el túnel de luz. Pero resulta que es una trampa. Es una trampa. Y antes, los hipnoterapeutas, terapeutas, doctores, psiquiatras, ellos no sabían y no tenían esta información. Ahora nosotros tenemos esta información. Ya me está marcando Nefer. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno. A ver. A ver si ya, 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 ya nos escuchan, Nefer. Sí, es muy buena pregunta, Claudia. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Ahí estás. Muy bien. Ya regresaste. Ajá. Perfecto. Sí, ya. Estábamos platicando un poquito sobre... De la internet es horrible. No, no te preocupes. Estábamos, de todas maneras, estábamos platicando un poquito sobre... Les estaba mostrando la página de internet de Dolores Cannon. Sí. Y, este... Y, pues, ahí viene su pequeña... Una pequeña sinopsis, ¿no? Y lo que les quería contar era precisamente cómo te conocí a ti. Lo que pasa es que yo estaba buscando hacer un curso de, este... QHHT. Entonces, me metí a la página de internet en donde está... Encuentra a... Para hacer un curso, ¿no? O encuentra un terapeuta. Y entonces, sale una lista, porque muchísima gente ha aprendido de esta técnica, ¿no? En todo el mundo, y ahí me apareció tu nombre. Entonces, ahí me apareció tu nombre y dije... ¡Órale! Pues, no hay muchos aquí en... En... En Latinoamérica, ¿no? Y vi que... Creo que tú eres la única... Que tiene un... Un grado un poquito superior, ¿no? O corrígeme si me equivoco. ¿Me escuchas, Nefe? Ne, 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 nefe. Ay, vamos a ver, a ver si no se perdió la... La comunicación otra vez. ¿Sí me escuchan, eh... Las personitas que están conectadas? Déjenme ahí su comentario. ¡Nefe, ya te escucho! Ah, ya me escuchas, ah, bueno. Yo te estaba diciendo por escrito que sí va la voz. Ya, ahora sí. ...de QHHT, de Dolores Cannon. Pues, a nivel mundial, ¿no? O sea, Dolores Cannon empezó a enseñar en el 2006, 2008, a grupos muy pequeños que iban allí a su casa, a cinco, a seis personas. Y, bueno, pues, finalmente, con la ayuda de su hija, Julia, en el 2010, 11, ya se dedicó a todo el mundo. Los últimos tres, cuatro años de su vida, Dolores se dio varias vueltas al mundo enseñando la técnica. En el curso donde yo estuve, éramos 97 almas de todo el planeta. Y gente muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Un curso, un curso de hipnosis, ¿cuál nivel era ese? Ese era, lo hicimos en Farindon, en Inglaterra. Ese era el nivel uno. Porque, en realidad, QHHT con el nivel uno tú ya aprendes. Luego había un nivel dos para perfeccionar. Cuando la gente ya había practicado lo que es la hipnosis, pues, los que queríamos, obviamente todo el mundo quería ir a estar con Dolores, porque no solamente te enseñaba hipnosis, sino todas las cosas que ella sabía que eran tan interesantes. Y era una persona que, simplemente, con su presencia, o sea, solamente estando en compañía de Dolores Cannon, uno ya sentía una energía diferente, especial. Porque Dolores Cannon era un ser, para mí, fue una escogida, ¿no? Seguramente. Por nuestros hermanos de las estrellas, para no solamente transmitir una técnica, sino transmitir un montón de conocimiento que hasta entonces se desconocía, básicamente, ¿no? Exactamente. Y a Dolores Cannon, toda la información que le dieron fue a través de la hipnosis, de su técnica. Y ella era muy graciosa porque decía, a mí es que como que me están dando a cucharaditas la información, como si fuera un bebé pequeño, me van dando una cucharadita con un cliente, y al siguiente cliente me dan otra cucharadita, y al otro día le dan otra cucharadita, y entonces, digamos que toda la información... Hay algunos libros de Dolores Cannon que son muy complejos de editar, de transcribir, de traducir. Porque aparte de que son libros con unos temas... ...diversos y metafísicos, muy complejos... O sea, vienen conceptos difíciles de... Inglés al español. Ok. Sí, o sea, no podría traducir una persona corriente, o sea, le sonaría tan extraño, tiene que ser alguien que esté tan conectado a la información de Dolores o a Dolores misma, porque ese libro que tienes entre tus manos, que es el que yo he editado, el de las tres oleadas de voluntarios también, te estaba comentando que fue el libro más famoso de Dolores Cannon. Cuando yo estuve haciendo, digamos, la gestión de ese libro, que había unos chicos que lo querían traducir en España, le hicieron la pregunta que cuántos ejemplares se vendía de ese libro a nivel mundial, y la respuesta es 5.000, ¿sabes? 5.000 libros de un solo libro a nivel mundial al año son muchos libros. Por eso esa editorial que pertenece a Arcano, lo compró, compró los derechos porque era el libro más conocido de Dolores. El que yo he editado, ese que tienes tú entre tus manos, que te ha llegado hace poquito, ese libro fue el último que Dolores Cannon escribió. Ella lo mandó a la imprenta y murió antes de que saliera de la imprenta. Y en este libro, sí, ese libro es muy especial, porque en este libro, si tú ves al final la contraportada, empieza a decir que la búsqueda ya ha concluido. ¿Sabes? Dice, la búsqueda ha concluido. Es cuando Dolores estaba anunciando su muerte, porque cuando ella, que el libro, en la dedicatoria de Dolores, la tercera o cuarta página, Dolores dice, escribo por la misma razón que respiro, porque si no lo hiciera, moriría. Guau. Sí. Y en la contraportada, Dolores está diciendo, la búsqueda ha concluido. Estaba anunciando su muerte. Tú sabes, no sé si lo sabes, pero Dolores tenía muchísima relación con Nostradamus. Para mí, Dolores era la reencarnación de Nostradamus. ¿Sabes qué significa Nostradamus? Ok, ok. El gran vidente. Sí, 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 claro. Bueno, de todas las épocas, ¿no? Y lo que, digamos que lo que lanzó a Dolores al estrellato, si lo quieres llamar así, fue que en una de sus regresiones, en una sesión, ella, pues, estaba hablando con un discípulo de Nostradamus, Dionisio, y el discípulo le dice, tengo un maestro y quiero hablar contigo. Y claro, Dolores se quedó así como diciendo, bueno, no sé quién quiere hablar conmigo, pero adelante. Y entonces se presentó como Nostradamus. Y Nostradamus le dijo que estaba buscando a alguien en el futuro para traducir las cuartetas correctamente, porque todas las traducciones estaban mal hechas y entonces el mensaje que él había querido dar al futuro nos estaba entregando. Y Dolores Cannon siempre pensó que estaba hablando con el espíritu de Nostradamus, hasta que Nostradamus le confirmó, le aseguró que él estaba vivo en la Francia del siglo XVI y que estaba hablando con alguien del futuro para traducir correctamente las cuartetas. Claro, esto es algo que sale de la mente lógica lineal, ¿por qué? Pues porque se supone que nuestra mente lineal hace que tengamos conciencia de un pasado, de un presente y de un futuro. Pero, en realidad, incluso yo he descubierto ahora, escuchando al sacerdote maya, que para los mayas el tiempo tampoco existía. Por eso, por ejemplo, Edgar Tolle, que tiene el libro este del poder de la hora, habla de la hora. No existe el tiempo. El tiempo es una hora continuo en diferentes espacios, tiempos, dimensiones. Todo está ocurriendo simultáneamente. Bueno, yo me estoy metiendo en una información que no sé hasta qué punto la gente puede estar conectada a lo que yo estoy diciendo, pero esta es la información de Dolores y yo no cambio, ni pongo, ni quito nada. Solamente, pues te comento, y es algo muy interesante, porque yo sé que a ti te interesa mucho el trabajo de Dolores Cannon. Entonces, concretamente con Nostradamus, el trabajo fue de traducir todas las cuartetas de Nostradamus. Entonces, era como si Dolores siempre decía que Nostradamus la había dado a través de la hipnosis. Él le había dicho cómo podía conectar con él cada vez que quisiera. Y a través de esa guía que Nostradamus le dio, ellos hicieron un trabajo de tres años traduciendo las cuartetas. Son más de mil cuartetas, ¿sabes? Entonces, son más de mil cuartetas. Digamos que hacían sesiones de hora, hora y media, y en esa hora y media, pues a lo mejor 30, 40, cuartetas. Y era muy interesante cómo Dolores describía el trabajo con Nostradamus, porque lo más divertido, bueno, es que me encantan todas las cosas divertidas, ¿no? Lo más divertido es que la persona por la cual estaban haciendo esas sesiones, cuando se despertó de la sesión, se pegó tal susto solamente de escuchar el nombre de Nostradamus, porque cada uno tiene su imaginación y lo aplica como quiere. Y entonces, resulta que, claro, cuando ella se dio cuenta de que Nostradamus estaba hablando a través de ella, decidió mudarse a vivir a Alaska, ¿sabes? De repente, le entró una urgencia muy importante para irse a vivir a Alaska con todos sus nueve hijos, ¿no? Y entonces Dolores, pues le dijo que se esperara un momento, ¿no? Que tenía que decirle a Nostradamus que el trabajo no se podía hacer, el trabajo que Nostradamus le había pedido a Dolores. Y entonces, la señora esta le permitió hacer una última sesión para que Dolores le dijera ¿Para que Dolores le dijera qué? Para decirle que no podían continuar con las sesiones, que la señora esta tenía un ataque de miedo y iba a mudar a otro estado lo más lejano posible, ¿no? Porque Dolores Cannon era estadounidense. Sí. Entonces, la última sesión con esta señora resulta que ahí, pues, Nostradamus le dijo a Dolores que no había problema, que no necesariamente se tenía que conectar con esa persona, sino que si él seguía las instrucciones, si ella seguía, si Dolores seguía las instrucciones que él le había dado, podía conectarse con él a través de cualquier persona. ¿Sabes? No es que una persona canalice solamente a un personaje. Ese personaje o esa persona, ¿no? Quiere conectarse contigo se va a conectar a través de cualquier medio que esté disponible. Y lo que sucede es que Dolores Cannon siempre decía que ella no canalizaba. Y yo, de broma, le decía, sí, pero tú pones a todo el mundo a canalizar porque al fin y al cabo que es una regresión o por lo menos una sesión de QHHT. Es una canalización. Exacto. Nosotros, yo como facilitadora de QHHT, ayudamos al cliente, porque Dolores Cannon le llamaba clientes, a canalizar la información más importante para esa persona, más relevante para esa persona. Y a veces, porque se supone que nosotros estamos, tú y yo, estamos al servicio de la gente que viene a buscar ayuda o a pedirnos ayuda, ¿sí? Claro. A veces, digamos que a nosotros también nos dan regalos, en el sentido de que el hecho de que Nostradamus se pusiera en contacto con Dolores Cannon fue el gran regalo que le dieron a ella para que su mente se abriera a que esto no solamente estaba sucediendo, o sea, que ella se conectaba con el pasado, sino que la información siempre está disponible y al no haber espacio ni tiempo, lo único que hacemos es como la televisión, cambiar de canal, ¿sabes? Entonces, cuando una persona entra en hipnosis, lo que hacemos es cambiarle de canal, deja de ser el personaje, imagínate, si tú me pones a mí en hipnosis, dejo de ser María Eugenia o Nefer, el personaje, para ir a otro espacio-tiempo, a otra realidad de mi alma, porque en realidad ¿quién estaba viajando en el tiempo y en las vidas? es el alma, es una misma alma, como decía el doctor Brian Wise, que viaja y tiene diferentes vidas y en esas vidas pues está en contacto con diferentes maestros, en realidad el viaje del alma es eterno, nunca se va a acabar, no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que quiere el alma? Pues el alma lo sabe todo, Dios lo sabe todo, pero Dios o el alma, como lo queramos llamar, el creador y la creación siempre están queriendo experimentar esa propia creación, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos este tipo de sesiones de conocimiento, no tanto terapéuticas, porque normalmente nuestra intención siempre es ayudar a los demás a hacer esa terapia, pero a veces no necesariamente estás haciendo terapia, sino que estás recibiendo información, en realidad QHHT de lo que se trata es de recibir la información que te va a ayudar a ti a tomar la decisión más correcta alineada con tu propósito de vida, ¿sí? Entonces, una vez que tú tienes la información correcta, tú tomas la decisión correcta y por eso se empoderan a las personas, porque cuando una persona toma la decisión correcta, entre comillas, aunque no sé, o sea, es que hablar de lo correcto y lo incorrecto, o sea, nada es bueno o malo, es para qué lo utilizas. ¿Sabes? Un cuchillo no es bueno ni malo, si lo utilizas para matar a una persona es malo, si lo utilizas para cortar tu filete pues es buenísimo, ¿sí? Entonces, no hay un bien y un mal establecido, es cómo tú utilizas esas herramientas, en este caso la información que se te ha dado para beneficiarte o si tú quieres utilizar la información para perjudicarte pues también lo puedes hacer. Ese es el libre albedrío, vaya, todos tenemos libre albedrío, porque de lo que se trata es de experimentar, el creador quiere experimentarse y con cada vida que cada uno de los 9.000 millones de seres de este planeta que somos humanos y los no humanos porque todo es vida, todo tiene vida y conciencia, no hay nada que esté fuera del creador, el creador y la creación es una sola cosa, esto está muy interesante porque en una sesión de canalización de seres muy potentes o de conjunto de seres porque a veces en estas sesiones se puede canalizar el consejo de los 13 sabios y a veces se han presentado seres como Sanakumara, bueno, Todd, he tenido varias situaciones con Todd que es muy Todd es muy es muy interesante ¿sabes quién es Todd, verdad? Claro. Sí, sí, bueno, pues Todd tenía muy poca paciencia la verdad con los humanos. De verdad. Tenía muy, muy poca paciencia con los humanos. O sea, aprendan, aprendan, chamacos, aquí está, órale, aprendan, ¿no? O sea, entonces era un maestro medio estrictillo, medio duro. Tú sabes, cuanto más elevado es el maestro, menos paciencia tiene con los humanos. Ok. Porque con los humanos, o sea, digamos que como somos un poco torpes, o sea, vamos a decir la verdad, nos cuesta mucho progresar, ¿sí? Sí, sí, todavía es todavía estamos en el modo supervivencia. Ni siquiera estamos disfrutando de la existencia, estamos en el modo supervivencia. Claro, estamos en el modo pañales, o sea. Después del 2020, seguir en el modo supervivencia como en la prehistoria, tenemos que hacer mejor los deberes. Pero yo creo que también los maestros deben de ser conscientes de que también, pues, no que seamos brutos, pero pues que hay una manipulación, ¿no? Sí, claro. Mira, decía Dolores Cannon que nuestros hermanos de las estrellas nunca van a aparecer porque somos tan peligrosos, somos, o sea, somos tan peligrosos para nosotros mismos y tenemos tanto miedo que dice, es que el ser humano, o sea, si los extraterrestres aparecieran, el ser humano en ese ataque de pánico empezaría a disparar y destruiría de nuevo la Tierra. Probablemente. Entonces, hasta que nosotros no seamos menos peligrosos, o sea, 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 es que es un cúmulo de varias cosas, o sea, es una ensalada de varias cositas que se necesitan, ¿no? Y hablando de eso, porque también Dolores Cannon fue de las pioneras en contactar con seres extraterrestres, ¿cómo fue eso? Pues fíjate que es que justamente dice que Dolores que era, que fue como simultáneo, ¿no? Al mismo tiempo que estaba contactando con Nostradamus, o sea, escribiendo, traduciendo las cuartetas, tuvo una sesión donde en esa sesión ese hombre fue a una vida pasada donde describía cómo había caído, su nave había caído en la Tierra y al caer en la Tierra él ya no podía volver a su planeta, ¿no? Entonces como que él se sentía muy solo porque, claro, la gente tenía miedo de él. Imagínate nuestro terrestre que está aquí caído en la Tierra. ¿Tenía una apariencia diferente? Claro, claro, tenía una apariencia diferente, aunque ellos en un momento dado pueden, digamos, pueden aparecer a los ojos de los humanos como humanos, el motivo por los cuales aparecen todas esas máscaras en el Antiguo Egipto era porque su estructura era humana pero su cara no era humana, ¿vale? Entonces se cubrían la cara con esas, digamos, escafandras o no sé cómo le llaman, la de Tutankamón, ¿no? Que todo está cubierto de oro y unos tienen cabeza de chacal, otros tienen cabeza de gato, otros, digamos, utilizaban la naturaleza para esconder el rostro porque el cuerpo sí era tipo humano, ¿no? Pero no el rostro, sobre todo los ojos. Ok, ok. ¿Y lo describían? ¿Cómo era? Claro, se describen porque, mira, dicen que hay dos razas de grises, están los altos y los bajos. Los bajitos es la creación de los altos y en realidad los grises es una mezcla entre ser humano y otra raza. Los altos, digamos que serían los que tienen relación con nosotros y los bajitos serían nuestra creación. Igual que ahora estamos creando robots, pues se supone que los grises chiquititos son como una especie de semi-robot pero que también no tienen emociones porque el ser humano es el único ser que tiene emociones de todo el universo pero sí tienen o sea, como cerebro si lo quieres llamar así, ¿no? Es la inteligencia artificial que ahora estamos creando, ¿no? Claro. Digamos que los grises son nuestros hermanos del futuro. Ok, ok. Sí. Eso es la información que pudo recabar Dolores Cannon. Dolores. Bueno, eso y mucho más, pero... Sí, seguramente, sí. De hecho, hay un libro que se llama Los Guardianes del Tiempo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que hablando de guardianes, Dolores en una vida pasada fue guardiana de la biblioteca de Alejandría. Ella murió defendiendo la biblioteca de Alejandría que era donde estaba todo el conocimiento antiguo, Exacto, sí, sí, lo destruyeron, sí. Sí, entonces ella murió en esa vida guardando el conocimiento o cuidando del conocimiento, ¿no? Y eso tiene mucho sentido con esta vida que Dolores vivió de intentar traer el conocimiento perdido a esta época de la historia, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa, Javier? Que cuando uno no conoce su historia la repite siempre, siempre. Claro. Entonces, por eso tiene tanto sentido que nosotros vayamos a vidas pasadas y entendamos esas vidas pasadas que hemos hecho o que se suponía que teníamos que aprender para no volver a repetirlo en esta vida. Claro. ¿Sí? Claro, tiene sentido. Porque el alma se supone que el alma tiene propósitos. Imagínate que en esta vida tú has venido a divulgar, ¿no? A compartir conocimiento, a crear un nuevo paradigma. Pero imagínate que Javier decide que eso es muy arriesgado y que no le da dinero y que, yo qué sé, que tiene que salir de viaje mucho y que se va a perder la infancia de su bebé y resulta que Javier decide, pues, no hacer su propósito de vida que sería divulgar el conocimiento, ¿sí? ¿Adivina qué? Si no lo haces en esta, te queda pendiente para la siguiente y en la siguiente. Claro, porque tienes un plan, tienes una línea ahí marcada. No es que no haya libre albedrío, sino que el plan uno se lo pone, ¿no? La misión uno la escoge. Te estoy perdiendo un poquito mi queridísima Nefer. Ahí está sonando otra vez de que estamos perdiendo la señal. Ahí está, ahí está, ya te recuperamos. Perfecto, perfecto. Ay, qué bueno. Bueno, no sé por dónde iba. Sí, no, no, no. O sea, si no lo alcanzaste a contar todo. Se los vendí. Pero a ver, entonces me quedé con una duda porque, a ver, acá en Latinoamérica hay, pues bueno, en todo el mundo hay muchos, muchos practicantes de la técnica QHH, este, y, pero, tú, este, creo que tú tienes un ranguito más, o un rango más, este, corrígeme si estoy equivocado. Sí, no, sí. Bueno, en Latinoamérica hay, pero no hay tantos. Imagínate, yo a lo mejor en Colombia, por ejemplo, me parece que hay cuatro para todo un país de 40 millones. Eso no es nada, nada. En Argentina me parece que no hay una o dos. O sea, tú imagínate, o sea, no hay tantos en Latinoamérica. ¿Nivel uno o nivel dos? ¿Cómo es ahí la cosa? En México hay más nivel uno y nivel dos, porque muchos mexicanos también hablan inglés, afortunadamente, hicieron el curso con Dolores antes de que ella falleciese, ¿no? Sí. Y, y, y ahora mismo no hay tanta, o sea, sois cien millones de mexicanos, ¿sí? ¿Te imaginas? Claro, sí. Sí, 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 o sea, no es suficiente. A ver, espérame, 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 de hecho, a ver, bueno, entonces, déjame cuento rápidamente. Lo que pasa es que yo estaba buscando quién daba el curso en español, ahorita que recuperemos la señal con ella, yo estaba buscando en la página de internet quién daba el curso en español, entonces ahí al parecer creo que la única que enseñaba en Latinoamérica era Nefer y por eso es que me puse en contacto con ella para tomar el curso, para que me pasara la información. Entonces de ahí empezamos a platicar y nos hicimos buenos amigos y pues bueno creo que tienen el nivel 1 y creo que el nivel 2 en línea, solamente que el nivel 3 ese sí es en vivo, ese sí tiene que ser en vivo. La perdimos, ahorita regresamos con ella, entonces acá estamos en la información de los cursos. Y digo lamentablemente pues ya no es el curso directo, creo que el nivel 1 que está en línea, creo que ese sí lo puedes tomar directamente de ella, porque creo que Dolores Cannon fue quien grabó ese curso, no sé si haya sido ella o su hija. Ahora recibimos la llamada, ya te recuperamos, ya otra vez, nada más están freaky, freaky, se están tumbando la señal. Ok, este, entonces, a ver Nefer, entonces tú qué, hasta qué nivel estudiaste tú aquí, de cursos? Ay Nefer, Nefer, sé que se quiere ir la señal otra vez, o sea, nos quieren tomar la señal otra vez. Por una o por otra, a ver, vamos al chat, mientras se recupera todo esto, dice César, para más información sobre hipnosis dualística reparada, así como viajes iniciáticos, teotihuacán, al 8114972445. Exactamente, para la información que tenga que ver con el QHHT, que es la terapia de, que enseña Nefer, ahorita vamos a pasar los datos de Nefer, ok, para que se pongan en contacto con ella. Ok, este, aquí al 8114972445 es información sobre HHR, hipnosis holística reparadora, ok. Ok, Jorge, anda fallando la conexión, sí, vive y barrera, sí, porque pasado, presente y futuro suceden en el mismo tiempo, exactamente. Cesarín, César Longino, muchas gracias por estar por aquí. ¿Quién más me, Alfonso, con hipnosis podías curarme de diabetes, cáncer, algunas otras enfermedades? Eh, lo que pasa es que aquí se, se, eh, con la hipnosis vamos a la raíz del problema, entonces si la raíz del problema tiene un, una, un, un, la raíz es un problema psicoemocional y se ha transferido al cuerpo físico, puede haber un retroceso, este, o incluso un bloqueo, sí, pero cuando ya la enfermedad está demasiado avanzada, para eso están los doctores, porque también es para que los doctores también nos tienen que tratar, o sea, no está mal. Pero ojo, si tú no trabajas las emociones y la, y la mente, y, 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 y vas tú como, como paciente y al quirófano, te, te operan de algo, sí, de lo que sea, y no has sanado lo que tenías que sanar, comprendido lo que tenías que comprender, muy probablemente te podrías volver a enfermar, ¿ok? Muy probablemente podrían volver a caer al mismo problema, entonces hay que checarse eso. ¡Néfer! Ya devolviste, oye, no más, no, mira, no sé qué es lo que está pasando, pero no quieren que me respondas la pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo en F? A ver, ya te la respondo rapidito, venga, el nivel 3, el nivel 3 significa que de los, a lo mejor, 8 o 10 mil facilitadores de todo el planeta Tierra, porque la técnica de Dolores Cannon, digamos que hay gente de todos los países, solamente me parece que somos 20 los recomendados por la oficina de Dolores Cannon, y de esos 20, que somos muy pocos en todo el mundo, yo soy la única recomendada en español, eso es lo que significa el nivel 3. El nivel 3 es que yo hago las sesiones como Dolores, tal y exactamente como Dolores Cannon las enseñaba, y eso es lo que certifica mi nivel 3. Ok, miren, voy a poner aquí la página de lo que estás hablando, sí, porque aquí está la página de internet, ponemos aquí el nivel, el nivel, porque está el nivel 1 pasante, y está el nivel 1 practicante, sí, ok, entonces aquí podemos ver, les comparto la pantalla, y aquí estamos en el apartado de practicante nivel 1, y entonces aquí vienen las personitas, vienen sus fotos, le damos por abajo, total de mil 9, al parecer son mil 9 personas, o sea, el nivel 1, ok, no manches, nivel 1, el nivel 2, vamos a ver el nivel 2, estamos volviendo a perder ahí a esta Nefer, o sea, no nos están permitiendo aquí hacerle la plática, y entonces, practicante nivel 2, ahorita vamos a ver en qué se basan esto, mil 32 personas, ok, mil 32 personas, aquí se ven todas las páginas, y mil 32 personas, y entonces si nos vamos al nivel 3, pácatelas, aquí están, personas nivel 3 practitioners, o practicantes, ¿no? y aquí está, María Eugenia Nefer, aquí está, Susan Sponer, Daniel Morris, Marilyn Dyke, Andrea Kold, ella está como Madrid, España, Japón, Hong Kong, Estados Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Texas, Australia, Oregón, Irlanda, India, Francia, Pensilvania, Australia, Missouri, o sea, en Estados Unidos hay, en Estados Unidos hay paventar para arriba, pero en español, nada más tenemos a la Nefer, que ya, ya regresó, aquí estamos viendo, entonces, oye, pues es un, un orgullazo, eh, estar platicando contigo, oye, porque pues ya, ahora sí que nada más de aquí, nada más son, este, como, no, no son, ¿cuántos me dijiste? no son, como 30 nada más, pues si no, no llegan en, pues a lo mejor son como 25, pero no pasan de 30, las personas que están aquí publicadas, son 26 personas, no más, solamente, solamente, exactamente, sí, en Estados Unidos, prácticamente todos están en Estados Unidos, entonces, eh, aquí está Nefer, miren, empácatela, le picamos aquí, y, ahí está la Nefer, y aquí está, este sigue siendo tu correo, y este sigue siendo tu número, para que te contacten, sí, a ver, ok, vamos a, vamos a ponerle, aquí, vamos a poner esa página, que dice esto, que se llama, qht, que, efer, punto com, vamos a ver, que nos sale, quantum by Nefer, no, está bien, está bien, está bien, no, no, como que, pero, pues aquí está, mira, no, si está bonita, tu página, entonces, ya saben, para que las personas, que se quieran poner en contacto, con Nefer, qhtnefer.com, cuando, esta página de internet, tiene, muy bien, a ver, cuéntanos, una hormiguita, escribiéndolo, todo, 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 que a mí no me gusta escribir, no sé si a ti, Javier, no, me gusta, me gusta ser muy creativo, pero ya a la hora de ponerme, a veces sí batalla, sí, bueno, pues, a ella tenía una paciencia, de santo, porque hay que tener paciencia, para ponerse a escribir tanto, sí, mucho, ¿sabes lo que más le gustaba a ella? O sea, Dolores tenía, me encanta hablar de Dolores Cannon, o, tenemos que hacer otro de estos, para hablar, yo esplayarme con una buena línea, sin que se me corte, sí, sí, claro, no, lo vamos a repetir, vamos a hacer otro, pero, 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 Dolores Cannon, era, en este sentido, una persona, súper trabajadora, súper, súper, súper trabajadora, y a mí, ¿sabes? era tan bonito, cuando estabas con ella, ella decía, sí, porque, esto que os estoy explicando, podéis ir al libro del, ¿cómo se llama? Convolute Universe, todavía no está traducido ese libro, iba a ser el más difícil de traducir, el Convolute Universe, número 3, en la página, en el capítulo 5, en la página 375, ¿te puedes creer que ella se sabía de memoria, todo lo que había escrito en todos los libros por páginas? ¡Wow! Para ella era tan importante esos libros, que siempre en los cursos, nos sentaba a leer de lo que estaba hablando en el libro, entonces, yo sé que para Dolores Cannon, que sus libros, ¿que sus libros? te estoy perdiendo, te estoy perdiendo, te estoy perdiendo, a ella, a mí, muy, otra vez, otra vez, repítemelo otra vez, lo estamos perdiendo otra vez, por Dios, este, ok Nefer, no te preocupes, no te preocupes Nefer, que ahorita nada más nos volvemos a conectar, y vamos a enseñar aquí entonces, mientras la pantalla, de la página, miren aquí hay una, un video subtitulado, mira que padre, hay que verlo, Dolores Cannon en español, by Nefer, que padrísimo, facilitador a nivel 3, padrísimo, entonces, fíjense nomás, fíjense nomás, o sea, no es, no, no, es cualquier terapeuta, Nefer, vamos a responderle, que me estoy marcando ya, Nefer, me escuchas, no, no me escuchas, ahí, me escuchas, ya, entonces, para ir cerrando, para ir cerrando, mi querísima Nefer, ¿qué me estabas contando? y en homenaje a Dolores, esta señora maravillosa abuelita, que me cambió la vida, pues he decidido traducir los libros del inglés al español, y el siguiente, el siguiente ya está a punto de caramelo, que es el primero que Dolores Cannon escribió, que se llama, sí, el primero, que se llama Recordando cinco vidas, ok, sí, entonces, este va a ser el siguiente libro que voy a publicar en cuanto llegue a España, por eso tengo que llegar a España, para hacer todas las cuestiones y poder enviar, o sea, poder imprimirlo y ponerlo a la venta, o sea, ¿está traducido? el primer libro, sí, ya está traducido, solamente está, sí, está corrigiéndose, digamos que cuando se traduce, tiene que haber otra persona que corrija el libro, para que esté bien, claro, y ponerlo en formato, para que se pueda, este, creo que este libro lo voy a vender, por Amazon, o por Ebay, o en línea, o algo así, porque el otro, el que tú tienes en tus manos, lo imprimí en Colombia, ok, porque quería que ese libro naciera en Latinoamérica, ¿sabes? lo que puse con el libro, en la maleta, es muy trabajoso, claro, normalmente me dejo 23 kilos, y si la mitad de libros, pues no tengo ni ropa que ponerme, pero si alguien está interesado en el libro, hay libros en Colombia, hay unos poquitos en México, hay unos pocos en Perú, y si alguien está interesado en ese libro, que tiene esto en las manos, pues todavía quedan algunas unidades, que se pongan en contacto conmigo, ahí a través de la página web, o del email, o tal, y el siguiente, pues voy a intentarlo, hacerlo para que la gente lo pueda comprar, directamente desde, desde alguna plataforma, ¿no? que va a ser más cómodo, ¿no? Claro, imagínense tener el último, el último libro que escribió de Rescanal, lo importante de este libro, wow, no, felicidades, felicidades, y muchas gracias por hacerlo, muchas gracias, para todos nosotros que, que no speak English, que no hablamos en inglés, entonces, de verdad que es un gran, gran trabajo, este, oye, en realidad, dime, 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 que iba a decir, en realidad, los libros de Dolores Cannon, son como una joya, ¿sabes? para el que entiende este tipo de cosas, o para el que le dice Dolores Cannon, ese libro que tienes tú entre las manos, pues imagínate, solamente hay 300 libros, o sea, que tú eres uno de los 300 que has cogido, tener esa joya, ¿no? Bien, excelente, oye, y bueno, oye, me parece tan curioso, o sea, por ejemplo, los libros de Brian Way, se tradujeron a, a muchos idiomas, ¿por qué? ¿qué habrá detrás? para que los libros de Dolores Cannon, no sean traducidos, porque también son sumamente importantes, y ayudan a abrir la conciencia, al despertar de conciencia, ¿por qué crees que pudiera ser? Es que te perdí un poco la pregunta, ¿por qué creo que pudiera ser él? Que los libros de Brian Way, por ejemplo, están traducidos a diferentes idiomas, ¿y por qué los libros de Dolores Cannon, no están traducidos, en otros idiomas, o por lo pronto, uno de los más hablados, que es el español? ¿Sabes qué pasa? Que es muy, o sea, mira, a mí me gusta mucho comparar los dos, porque Brian Way, que era el científico, hablaba de muchas vidas, muchos maestros, de temas metafísicos, y Dolores Cannon, que era la metafísica, hablaba del subconsciente, que es un tema como muy científico, obviamente, tiene más relevancia, un científico, hablando de cosas metafísicas, es como que no le pega a un científico hablar de vidas pasadas, ¿sí? Y sin embargo, a Dolores Cannon, ella nunca tuvo interés en la fama, ni en nada de esto, o sea, para ella, era más importante escribir, que hablar de lo que escribía, te aseguro que era una persona muy tímida, ¿sabes? No le gustaba, yo le hice una entrevista, en julio del 2014, la última vez que estuve con ella, yo le hice una entrevista junto con dos o tres compañeros, no sé si la has visto, y era como que, como, tú le preguntabas cosas interesantes, y ella te podía responder muchísimo, pero, se aburría con las preguntas, aburridas, obvio, con tanto conocimiento, o la misma pregunta aburridas, ya estaba en otro nivel ella, claro, entonces, claro, por eso, digamos que, tanta relevancia al doctor Brian Weiss, no olvidemos que es judío, que, o sea, que él tiene, hay como una especie de, de crédito, en el sentido de ser psiquiatra, cuando un psiquiatra, habla de esto, es como que, ah, bueno, hay que escuchar, pero cuando, Dolores Cannon se le reclamó mucho, que ella no tenía estudios, que lo único que tenía era high school, y ya poco más, ¿no? Pero, sin embargo, fíjense que Dolores Cannon, estuvo trabajando, para MUFON, sabes que, la organización MUFON, estudia, exactamente, ella estuvo trabajando durante 20 años con MUFON, ¿sabes por qué? Porque ella era la que le hacía las regresiones, a la gente que decía que había sido aducida, ok, entonces, ahí es donde Dolores Cannon empieza a hablar con los extraterrestres, ya, es donde necesitaron, solicitaron sus servicios, y ahí es donde ella también aprendió de todo esto, ¿no? Pero lamentablemente la MUFON también es una tapadera, y tapa muchísima información, seguramente, Dolores Cannon no lo hizo, seguramente Dolores Cannon sí sacó toda esa información en sus libros, Dolores Cannon sacó mucha información, de hecho, ella decidió dejar trabajar con MUFON, porque la gente de MUFON estaba más interesada en qué, cuál era el tipo de energía que utilizaban los extraterrestres, que en la situación de esa persona que había sido, entre comillas, aducida, ¿sabes? O sea, digamos que Dolores dejó de trabajar con la gente de MUFON, porque ellos estaban más interesados en la tecnología que en el ser humano que había tenido esa experiencia. Claro. Y Dolores Cannon cuidaba mucho a las personas, ¿no? Decía que antes de, o sea, antes de no saber lo que haces, no hagas nada, ¿no? Entonces, fíjate que para Dolores Cannon no había ningún tipo de experiencia negativa, porque todo era, todavía un porqué. Mira, te voy a decir una cosa, ella decía que cualquier persona que ha tenido contacto con los extraterrestres es porque en otra vida o en otro espacio-tiempo, esa persona es de la familia de esos extraterrestres, o ha sido del mismo planeta, o tiene contacto con ese planeta. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Nadie va a pensar, imagínate, yo tuve una sesión, tuve una sesión, hace ya bastantes años, una tienda colombiana que vino de Francia a Madrid a tener una sesión conmigo, y resulta que en una de sus vidas pasadas, era un reptil, en un planeta muy, 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 muy lejano del universo. Claro. Entonces, cuando ella termina en esa vida, en esa vida de reptil, yo le di, ella dice, ay, les voy a echar mucho de menos, ¿no? Voy a echar mucho de menos a mis amigos, estos los conocerán reptiles. Y, entonces le digo, pero no los has vuelto a ver, dices, sí, en esta vida. Ajá, ok. O sea que, en esta vida, ella es humana, y, también, otros seres, en aquella vida, en ella, también son humanas, todos hemos sido de todo. Ok, qué interesante. Este... Dolores Cannon decía... ¿Sí? ¿Dolores Cannon qué decía? Dolores Cannon decía que el bien y el mal, solamente es un concepto de la 3D, del mundo dual. Cuando sales del mundo dual, no hay bien ni mal, solamente hay experiencias, que es lo que el creador quiere vivir. Claro. Exacto. ¿Sabes? Sí, ¿no? Entonces... Bueno, se maneja muchísima información, y, pues, todos los Dolores Cannon fue de las pioneras en toda esta situación de crear la conciencia, de aperturar la conciencia, y de que nos hiciera así la mente plum, que se abriera. A ver, entonces, mi queridísima Nefer, para cerrar, las personas, porque, digo, podemos seguir aquí más tiempo, podemos seguir más tiempo, pero, vamos a dejarlo para otra ocasión, y que, hay una mejor conexión, ya estarás en España, tú, ¿sí? Vamos a hacerlo en otro horario, ya estarás en España, si Dios quiere, y, este, entonces, ahora sí, vamos a platicar, sin, sin bloqueos, ni nada, este, con cabezas, vamos a platicar de más cosas, más interesantes, bueno, de, de muchas otras cosas muy interesantes, también, este, entonces, a ver, para las personas que están interesadas en contactarte, ¿qué es lo que pueden, para qué pueden contactarte? O sea, ¿para hacer una terapia de QHHT, o para tomar el curso, el nivel 1, o el nivel 2, o cómo está la onda? No, para hacer una sesión de QHHT, sí, para hacer talleres prácticos, porque yo hago regresiones, o sea, grupales, hacia el pasado, hacia el futuro, con el, digamos que con el ser, un contacto con el ser, esto lo hago, normalmente, cuando voy a cada ciudad, o a cada país, siempre intento hacer uno, o dos talleres de regresión grupal, pues porque hay mucha gente que tiene como así, como, como un poco de impresión, ante la hipnosis, y lo quiere probar así en grupo, entonces, yo hago estos talleres, pues para que, entrar en hipnosis de una forma más, más arropada, colectivamente, sí. Ok. Ok. y no sé, casi es mejor hacer el curso online, cada uno en su casa, el que quiera hacerlo con el tiempo que necesite una clase que no entiendo muy bien, que ha dicho, como lo ha dicho y tal, ¿y cuáles se pueden estudiar? ¿el 1 y el 2? no, el 1, solamente el 1 solamente el 1, el 2 que es en vivo el 2 tendría que ser y el 3 también ya es presencial, obviamente el 3 para el nivel 3 ya tienes que tener un nivel alto de sesiones, o sea, tú no tienes ningún problema porque tú, se supone que tienes muchos clientes que podrías tener muchas sesiones, pero para tener el nivel 3, tienes que mantener un nivel muy alto de sesiones anualmente, o sea, tienes que hacer un mínimo de sesiones anualmente para mantener ese nivel ¿sí? ok, que interesante ok, entonces bueno, entonces sí se pueden poner en contacto contigo a la página que teníamos por acá y acá está contacto de ahí va y al retorno claro, claro si, no, claro claro, dilo, dilo aquí, aquí está la página es el, no sé si es el 36 6 2 6 1 6 8 3 3 1 se perfecto pasa exactamente lo mismo con nosotros también conmigo es más fácil es más rápido por whatsapp que por correo sí, sí, sí entonces ahí si están interesados en ponerse en contacto entonces con Efer super recomendadísimo oye y si quieren hacer entonces este alguno de esos que alguien quiera oye, ¿sabes qué? a mí me gustaría hacer un ya perdimos la conexión ahorita a ver esperemos que la podamos recuperar este un taller este Efer a ver si me imagino que se pueden bueno pónganse en contacto con Efer porque pues se pueden poner en contacto con Efer si quieren ayudarle a organizar algún taller en alguna ciudad ya ven que Nefer se quedó acá en México por cinco meses sí pero yo creo que nada es coincidencia todo es parte del aprendizaje de la experiencia algo tenía que vivir Nefer por acá y entonces pues ya perdimos la la conexión pero bueno ya nos estábamos despidiendo a ver si alcanzamos a a ya se colgó a ver si podemos alcanzar a despedirnos de ella y si no pues entonces me voy a despedir ahorita entonces de ustedes ok y vámonos al chat para despedirnos salís de la conferencia se corta el audio Dark vuelve cuando vuelvas a la pestaña de la llamada César se fue el sonido a ver entonces cuando estoy acá en pantalla compartida se va el audio se va el audio de ella se va el audio de ella creo no bueno gracias por comentármelo ok pese a que ahora se quedan los libros digitales sigo prefiriendo los físicos con ejemplares Liliostil claro bueno mis queridísimos hermanitos les encargo por favor ahí su manita arriba si ponganme dejen su manita arriba por favor les encargo mucho compartan por favor suscríbanse compartan el video anoche realicé un video a las 2 de la mañana si en el cual se titula déjenme les comparto aquí el cual se tituló aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí aquí lo tenemos censura total en facebook parte del control si ayer porque nos bloquearon nos bloquearon el estaba compartiendo yo un video de una doctora que estaba hablando sobre sobre lo del coronavirus y este nos bloquearon entonces chequense esa ese video en la caja de descripción del video está el enlace para que puedan ir a ver el video que censuraron si próximamente va a salir aquí este estamos viendo en vivo con con este eduardo escoto le agradezco mucho a amiquísimo lalo que me hizo una entrevista acá acá hay otro fragmento de terapia otro fragmento de terapia acá es este otra entrevista que me hizo Vane el mundo paranormal de Vane entonces les agradezco mucho que este vayan viendo y compartiendo todos los videos de aquí de la verdad oculta radio tv pónganse en contacto con efer por favor si pónganse en contacto con efer ahí están los contactos si y este para que la ayuden a crecer porque si se necesita el apoyo y para que ella pueda traducir más libros o sea padrísimo o sea padrísimo este y si quieren este libro por favor entonces pónganse en contacto con efer ok para que ella se los pueda enviar si pues bueno mis queridísimos hermanitos cuídense mucho les mando un fuerte abrazote les mando muchas bendiciones ya saben nos vemos en los diferentes eventos que vamos a estar realizando si y este agréguenme por favor en las diferentes redes sociales en javierzampayo.com pueden encontrar más información de todo esto ahí está el whatsapp y este el instagram también está este canal de hipnosis solística reparador con javier zampayo donde se suben terapias también el canal alternativo javier zampayo díganme si quieren que suba cosas así más cotidianas probablemente lo voy a subir en ese otro canal ok tips y cosas de esas ok javier zampayo una terapeuta ahí en el en el twitter y este instagram javier deonald zampayo también entonces ahí agréguenme que por ahí andamos ok pues bueno les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones a todos y nos vemos entonces a la próxima ok cuídense muchísimo les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima bye la verdad oculta radio tv creando nueva conciencia para la nueva humanidad 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 l o d